¡Hola! ¡Bienvenidos al balonazo! Hoy vamos a hablar de los deportes que podemos hacer en el recreo. Correr es bueno para el cuerpo. El balomano es un deporte que se juega con la mano. El fútbol se trata de meter goles. El tenis es tratado de pasar una pelota. Con una raqueta y todo esto es bueno para el recreo. ¡Nos vemos el siguiente día!